Como ustedes recordarán, a mediados del mes de abril se retuvieron 11 camiones con madera de balsa procedente del Perú y que transitaban por las vías del Cantón Tigüenza. La mayor parte de camiones ya han sido retirados por sus dueños de los patios del Ministerio del Ambiente y Agua de Morona, Santiago. Sin embargo, la madera permanece en los patios de la institución en la vía proaño a la Interperie. Siete camiones que no contaban con guías legales debieron pagar una multa de mil dólares, explicó el coordinador Zonal 6, biólogo Santiago Yandún, en su visita a nuestra provincia. Sí, se llevaron a cabo los 11 procesos de los camiones que fueron retenidos. Los siete primeros procesos, los cuales ya están resueltos, que se resolvieron la semana pasada, estuvieron con guías que no estaban legales, podríamos decir. Estas guías son guías que nos presentaron, pero no eran guías originales. Y es por eso que dentro de la resolución se estableció una sanción de mil dólares para cada uno de los camiones y la retención de todo el producto forestal. Estos con los siete primeros camiones. Los otros cuatro camiones de la resolución acabo de afirmar el día de hoy. Al tener o al estar dentro del expediente unas guías de origen peruano, se derivará a Fiscalía para que Fiscalía continúe con la investigación, porque aparte del proceso administrativo ambiental que nosotros seguíamos, que era no tener las guías ecuatorianas correspondientes, se presume contrabando y es por eso que pasa a órdenes de Fiscalía. El expediente, el producto forestal y los camiones retenidos. El coordinador Zonal 6 llamó a los comerciantes y transportistas de madera a cumplir con la legalidad. El sistema de la balsa, como ustedes mismos saben, es una especie de crecimiento rápido, una especie pionera, es una especie que no está dentro del listado de especies en peligro, valga resaltar, y es por eso que la obtención de las guías de canje para poder circular con este producto se lo hace a través del sistema de administración forestal. Es un proceso que se hace en línea, es un proceso rápido, y eso implica que se puede sacar rápido. Es un llamado a la ciudadanía para que cumplan con la legalidad. Él, personalmente con otros funcionarios del Ministerio de Ambiente y Agua, estuvieron también en Tiwinsa. Este miércoles 28 de abril expresó... Nosotros el día de ayer también realizamos unas inspecciones de verificación en Tiwinsa a los predios y a las industrias forestales. El problema está ahí, nosotros vamos a... Están ahorita los técnicos elaborando los informes de la inspección que tuvimos el día de ayer, y una vez que ya se tenga el informe se tomarán las decisiones correspondientes. Por lo sencillo de sacar una guía de movilización, se están dando estas situaciones, admitió el coordinador Zonal 6. Podría hablarse de una organización, sí, pero no de complicidad, porque como le comentaba, nosotros al ser una madera que no es una madera que está dentro de un listado de peligro de extinción, es mucho más fácil sacar las guías de canje, y es por eso que han estado sucediendo estos problemas. Sin embargo, nosotros también hemos tenido varias reuniones con planta central, en el cual se va a definir cuál mismo va a ser los nuevos mecanismos que vamos a adoptar. Se está revisando el tipo de permiso que se está requiriendo ahorita para la balsa, y próximamente nosotros anunciaremos una vez que ya tengamos los resultados de los análisis que estamos haciendo sobre las guías de canje que se están retirando. La madera de balsa está expuesta a sol y lluvia, por lo que se echará a perder en poco tiempo. Parte de la misma será entregada en donación, informó. La madera que no estaba bajo esta última condición que le comenté, que son los cuatro camiones que todavía no estaban resueltos, que se resolvió el día de hoy, ya podrían hacerse las solicitudes de donación para nosotros empezar a donar este producto forestal. Entiendo, entiendo que la pregunta de la ciudadanía es cómo podemos hacer para que se haga de forma rápida este tema, dispuesto a los funcionarios tanto de la oficina técnica como de la dirección zonal, que aceleremos el proceso de donación de la balsa, porque esta es una especie que se daña fácilmente. Entonces, un llamado a la ciudadanía para que si es que necesitan este producto a ser donado, por favor nos hagan saber con la premura del caso para poder atender los requerimientos que tengan cada uno de ellos. En otro tema, esta institución firmó una carta de intención con la SPOCH para la implementación de un sitio de tenencia de animales silvestres. Sí, el día de hoy se firmó una carta de intención con la SPOCH para varios compromisos que tenemos con la universidad, con el tema de lo que es hacer un centro de veterinaria para los animales silvestres. Un sitio de tenencia temporal para los animales silvestres. Ustedes saben que nosotros, una de las actividades que nosotros realizamos como Ministerio de Ambiente y Agua es el rescate de especies silvestres. Una vez que, por lo general, estas especies que son rescatadas, algunas veces pueden venir con golpes o con cortaduras o con algún tipo de problemas, entonces en este centro de tenencia de paso se va a hacer un análisis preliminar para en su posterior poder liberarles nuevamente al ambiente. Es por eso que la SPOCH nos va a ayudar con su personal veterinario para poder implementar este centro. Y también para el tema de pasantías. Además, el Ministerio de Ambiente y Agua hizo la entrega de viabilidades técnicas a favor de los municipios de Guamboya y Logroño. Viabilidades técnicas para el cantón Guamboya y para el cantón Logroño. El uno es para agua potable y el otro es para alcantarizado. Estos documentos son los documentos habilitantes para poder iniciar a realizar los trabajos. Son los instrumentos legales que nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua entregamos a los GATS municipales después de que hayan cumplido con todo lo que requiere la ley para que ellos puedan ya comenzar a buscar el financiamiento y posterior a eso la construcción de estos proyectos. Un proyecto es estudios de factibilidad y diseños definitivos de agua potable para las comunidades de Mejec, Parroquia de Yaupi, en el cantón Logroño, de la provincia de Morona, Santiago. Y el otro es el alcantarizado sanitario para la comunidad de San Juan Bosco, de la parroca Chihuanza, cantón Guamboya. Por Logroño recibió el alcalde Gregorio Uncuch y por el municipio de Guamboya, Pirina Xacay, alcaldesa subrogante. Pequeños proyectos que ya estamos ejecutando lo que es parte productiva. El día de hoy me he acercado aquí a recibir viabilidad técnica de alcantarillado para la comunidad de San Juan Bosco. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.